de hoy Lila Ved, analista, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Yo leía un honor estar aquí contigo, un saludo a todo tu público. Lila, dominas perfectamente los dos temas, si quieres comencemos por la confirmación de la Casa Blanca, de la baja de el que sería el número uno, la cabeza de ese grupo terrorista. Así es, sin duda llega en un momento clave para el presidente Joe Biden, debido a que enfrenta un escenario político muy complicado de cara a las elecciones intermedias del próximo 8 de noviembre, ha demostrado la Casa Blanca que a pesar de que se retiró de Afganistán, en una retirada realmente caótica con esas imágenes devastadoras que vimos de personas huyendo, tratando de huir del régimen talibán que ha regresado al poder en ese país. Lo que ha dejado claro la Casa Blanca es que a pesar de que no tiene una representación diplomática en Kabul, sigue manteniendo sus redes de inteligencia en ese país, lo que ha permitido que se diera de baja a este líder tan importante de Al-Qaeda, que ha puesto en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Y la real pregunta, la pregunta que sigue es cuál va a ser la reacción de Estados Unidos ante el Talibán. Es decir, sin duda el Talibán dejó que entrara este miembro del grupo terrorista al país para que pudiera operar o tratar de restaurar la presencia de este grupo terrorista en Afganistán. Y yo creo que ahí se va a basar el futuro de la relación entre Estados Unidos y Afganistán. Yo creo que debemos estar monitoreando la situación muy de cerca, porque creo que puede generar consecuencias tremendas para el régimen de Afganistán. Claro, y precisamente en ese sentido todos se preguntan, ¿cuáles pueden ser esas consecuencias tremendas? Porque Estados Unidos en este momento tiene varios frentes abiertos y quisiera terminar primero este frente. Sí, sin duda. Bueno, el Talibán ha tratado de cierta manera de reinsertarse al sistema internacional, se ha tratado de postular o de posicionar como un Talibán muy distinto a cuando estuvieron ahí a principios de los años 90, pero todo está demostrando que se están permitiendo que grupos terroristas de nuevo estén operando desde sus territorios. Me parece que el sistema internacional puede frenar la posible inclusión de Afganistán y del Talibán no nada más al sistema financiero global, sino que también tengan acceso a otros beneficios con la comunidad global. Yo creo que las consecuencias pueden ser tremendas, pero también, como lo dije, creo que Estados Unidos deja claro que a pesar de que no tiene una representación ni diplomática ni militar presencial en Afganistán, sigue manteniendo la capacidad militar para abatir a líderes que suponen o que son, representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, incluso diez años después de los ataques al 9-11 que el mismo presidente Joe Biden lo dijo en su discurso desde la Casa Blanca, dijo que cualquier persona que estuviera amenazando la seguridad nacional de Estados Unidos, que los iba a encontrar. Podrían pasar años, pero que Estados Unidos no iba a dejar que ninguna persona que esté amenazando a Estados Unidos, pues que siga vivo. Entonces yo creo que fue un mensaje muy fuerte por parte del presidente Joe Biden y creo que es un logro para Estados Unidos en general. Sin duda lo van a tratar de atribuir los distintos partidos políticos, pero esto pues representa un triunfo para todo Estados Unidos. El otro gran tema es Nancy Pelosi, por supuesto, y cuál es el impacto que puede tener esta escala en Taiwán. La Unión Europea dice que está lista para imponer sanciones. Si es que China comienza o da señales de una invasión en esas palabras, incluso lo hace. ¿Cuáles serían esas señales y en dónde estamos parados? Sí, pues es muy complicada la visita de la presidenta a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que hay que decir que es la segunda en la línea de sucesión presidencial. No ha habido una visita de tan alto rango desde 1997. La presidenta Pelosi ha dejado claro que quiere demostrar el apoyo incondicional de Estados Unidos al cambio climático, a derechos humanos, pero sobre todo a la gobernabilidad democrática en Asia, particularmente centrada en Taiwán. Todavía están por decidirse si la presidenta Pelosi va a quedarse una noche en Taipei o no, pero yo creo que lo que estamos viendo es un posible giro, un posible cambio de política exterior a cuanto a Estados Unidos con Taiwán. Es decir, desde 1949, cuando acabó la revolución en China, Estados Unidos estableció una política de ambigüedad estratégica. Es decir, sí entienden o asumen que Taiwán forma parte de China, pero a la vez le están proporcionando cierto financiamiento militar, cuestiones de defensa, apoyo de defensa a Taiwán para que mantenga su independencia democrática. Pero ahora lo que estamos viendo es que con la llegada de Pelosi a Taiwán se puede complicar mucho el escenario en la relación entre Estados Unidos y China y Xi Jinping va a sentirse presionado, demostrar que puede gobernar con mano dura e incluso con una acción militar porque viene el Congreso del Partido Comunista este otoño donde el presidente Xi Jinping va a buscar asegurar un tercer mandato, un mandato sin precedentes, es decir, se va a quedar casi sin límites en el poder en China. Entonces llega en un momento muy complicado, tanto para Biden, que está enfrentando una situación económica muy turbulenta y también tiene las elecciones intermedias en noviembre y por parte del presidente Xi Jinping también es una cuestión de política interna donde tiene que demostrar que es un líder firme que puede enfrentar a Estados Unidos y yo creo que esto lo estamos viendo con estos ejercicios militares que ha llevado a cabo Beijing en los últimos días esperando la fin de llegada de Pelosi a la isla. Para concluir, ¿cuáles son las señales de alerta a las que le debemos de prestar atención toda la comunidad, sobre todo de este lado en América? Estas señales de alerta tanto por la atención Estados Unidos-China como por la reacción, como ya lo bien lo decías, la reacción del Talibán. Yo creo que en cuanto a China, si vemos una reacción militar, una acción militar que venga desde Beijing hacia Taiwán cuando está Pelosi, yo creo que sería una señal clara de que Beijing está aumentando las tensiones con Estados Unidos. El Pentágono informó que no se va a dejar intimidar por parte de Xi Jinping y que va a hacer todo lo posible para proteger a Nancy Pelosi si llega a Taiwán. Entonces yo creo que las señales ahí van a ser muy claras. Ahora, en cuanto a Afganistán, yo creo que el presidente Joe Biden va a tomar unas acciones muy firmes para frenar la expansión del Talibán en Oriente Medio, pero también su reinversión al sistema global y posiblemente pueden llegar sanciones por justamente aceptar que este líder tan importante de Al Qaeda pues pudiera encontrar refugio en un país en donde se acaba de retirar Estados Unidos tras 20 años de presencia en este país. Yo creo que va a ser muy clara también la señal por parte de la comunidad europea, tanto en Afganistán y en Medio Oriente como lo vamos a ver en China. Y la vez, como siempre, un placer, una distinción para la auditoría de Meganoticias tenerte por acá. Al contrario, un saludo a todo tu público, Yolín. Hasta luego. Buenas noches. Sabe que puede recuperar estas y otras entrevistas en los próximos espacios informativos. Yolín.